En el marco del programa Ondas que desarrolla Conciencias con el fin de acercar a los niños a la ciencia, la Universidad Nacional de Colombia acogió a cerca de 270 niños provenientes de todo el país con el fin de acercarlos a algunas de las actividades científicas más destacadas, apoyadas por la NASA. Esta muestra son las estaciones de astrobiología, cada una de ellas utiliza una manera de divulgar la ciencia a través de los superhéroes, de la astronomía, la robótica espacial y de la astrobiología vida en otros planetas. Cada una de estas estaciones ilustra de una manera didáctica a los niños cómo fomentar más su interés por la ciencia. En la ciencia de los superhéroes nos valemos de la fantasía y de la ciencia ficción para inducir a los niños en temas de interés científicos derivados de estas películas o derivados de estas historias. En el domo presentamos una película que motiva el interés sobre la astronomía y la astrobiología. En astronomía trabajamos un modelo pedagógico de construcción de la luna y en la robótica presentamos algunos prototipos de exploración derivados o motivados en los rovers que exploran Marte. Gracias a la realización de este tipo de eventos se espera que más niños tengan una relación más fluida y sostenida con la ciencia a partir de sus primeros años de vida. Con la cámara de Cristiano Valle, este fue un informe de Juan Carlos Millán para Unimedios.